¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo capítulo de Los Sims 3, teaturas míticas, en donde seguimos con nuestra segunda temporada aquí con Hades y compañía. Que solamente quiero decirles, hoy Hades se va a casar con Ela. Pero primero les dejaré en pantalla el comentario destacado de este video. Si quieren que saque su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en cualquiera de mis videos y yo elegiré uno a Rosara para la próxima. Ahora sí, seguimos. Aquí Hades se decidió a prender nuestra música, lo cual no apaga. Estos pobres Sims no han dormido en lo absoluto, principalmente mi culpa, pero no han dormido. Entonces, por favor, déjalos dormir por un ratito más al menos. Aquí tenemos justamente un festival, estamos en el festival de otoño, por lo que bueno. Y Are, si tienes hambre, por favor, vete a comer. Y básicamente aquí está nuestra familia, la mayoría tienen magia, por lo que se descontrolan un poquito y se ponen a practicar magia. Pero no hay problema aquí, porque pues todo el mundo sabe de la magia ahora. No hay problema si lo hacen al frente, porque en la primera generación tuve problemas para ocultarle un poquito la magia a Brianna. Pero esta vez, totalmente bajo control. Entonces, a ver, darse una ducha. Ay, me da pena con ellos, pero ¿saben qué? Ya ni modo. Bueno, ya que... A ver, ¿ella qué quiere? ¿Rehacerse con una criatura sanatural? Eh, quita. Bueno, entonces aquí estoy cuidando las necesidades, porque tendrán una boda nocturna. Y le voy a hacer algo bastante privado. Haré una fiesta, una boda normal, pero solamente porque quiero invitar a la familia. Ya decir, quiero invitarlos un poquito a la boda, por lo que tengo que invitarlos a que asistan a la boda. Lo cual implica un montón de sims, ya que son seis lunillas domésticas. No, espera, son cinco actualmente. Por lo que bueno estaría eso. Ay, no, él tiene que mejorar su relación con el hermano, porque normalmente están como en amistad a distancia, amistad lejana. Y, a ver, primero enviar el correo, el mensaje de texto a tu madre, que me preocupan. Y después sí puedes comer. Y en serio toca hacer que Hades practique más magia, que en serio el nivel que tiene Hades ahora mismo está extremadamente bajo. Y creo que nunca he tenido a un brujo que tenga nivel tan bajo, pero es que tantos sims, tantas crías, etcétera, se me descontrolo un poco todo. Aunque al menos lo positivo es que él ya casi está en nivel seis de alquimia, por lo que supongo que algo es algo. Si hay en los objetivos, realmente no me piden un nivel mínimo de alquimia, se ven te callas yo cinco elixires. Que ya hice igual, pero quiero volverlos a contar, por lo que aún no lo marco como completado eso específicamente. A ver, hay por cierto, salen apareció una notificación con el Master Controller diciendo que los padres, etcétera, adoptaron a un hermoso perrito. Por lo que técnicamente, yo me fui a la unidad doméstica, pero los padres aún así cumplieron los objetivos, por lo que bueno. No me estoy quejando. Ok, aquí se dan cuenta, aparecen un montón de notificaciones por el Story Progression, que voy a activar y después desactivar. Solamente quiero activarlo por más o menos una semana antes de desactivarlo otra vez. Porque en serio ayuda a que la ciudad se reproduzca, que en serio no haya pasado nada interesante desde que él es un niño. Y necesitaba que pasara algo, por lo que... Por eso estamos así ahora. A ver, él ya tiene, en teoría, ya tiene que irse a la fiesta. No sé por qué nadie está usando el auto. Porque quiero decirles que el auto es demasiado caro. Creo que es uno de los más caros de juego y aún así no quieren usar el auto. Y no tengo ni idea de por qué. Pero bueno, los dejaré. Esta es la casa, que claramente no ha cambiado desde que nos mudamos. Y estoy segura que la casa se va a desocupar muy rápido. Porque usualmente cuando hay muchos viviendo en el mismo lugar, simplemente se van. ¿Cuál es tu deseo? Deseo aquí. ¿Colarse en una fiesta? No, no te puedes colar en una fiesta. Pero bueno, haz lo que tú quieras, ¿sabes? Mira, le pagaron 242 por baja. Tenemos que ganar dinero, ¿ok? Siendo honestos, es que... Ninguno de nuestros sims trabaja. Solamente como dos de los sims y es mala idea. Y de por sí te les van a dar una baja. Y eso es preocupante. Bueno, literalmente todos aquí son adolescentes o adultos o ancianos. Más bien, ¿de dónde sacaron a todos esos sims? Porque si yo estoy segura que Alice y como se llame y este, no, no los conocen. ¿Y esta quién es? Bianca Colopito, ¿ves a que ella está muerta? ¿Y quién es este? Argus Silver Brown. Ok, ¿haces Argus Brown aquí? Esperen, ¿y Zeus ya se volvió un adulto? No. Zeus se lleva más de... Zeus se lleva más de un día. ¿Eso ya es tan de segura? Sí, Zeus aún no está en el instituto. Y ahora esta, miren, Zeus como eluje solo, ahora se dedica a la pintura. Y ella se dedica a ser manipuladora. Y ella no tiene empleo típico, bueno. Honestamente no tengo ni idea de quiénes son todos estos sims, pero bueno, supongo que... Están aquí. El ruido que acaban de escuchar es el hermoso perrito. Que no sé dónde está, pero hay un perrito en algún lado aquí, supongo. Entonces, sí. Y ya asististe a la fiesta. Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí como que haga lo que quiera mientras tanto ellos dos están juntos. Ahora, claramente toca organizar la boda. Entonces, quiero que hablen un ratito. Ya definieron que iba a ser una boda privada y tal. Pero honestamente, a ellos no están muy seguros acerca de invitar a sus padres. Porque, como les dije, no terminaron en muy buenos términos. Que, digamos, entonces ahí están... Ahí están. Yo confundía. Pero, Ela es una sim que cree que si deberíamos invitar... Si debería invitar a los padres. Porque, pues, son los padres, etc. Por lo que aquí están discutiendo tranquilamente. A ver, ¿los invito? ¿No los invito? ¿Deberías invitarlos, sabes? Definitivamente irías a invitarlos. Hablemos de la boda, sí. Tienes que invitar a tus padres. Quiero decir, yo no los conozco ni nada. Y quiero conocer a tu familia. Y creo que tu familia es importante. Por lo que... ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¿Qué cuentas? Sí. Bueno, creo que por la retirada táctica de ella decidió estar de acuerdo. Retirada táctica para dar los platos. Decidió estar de acuerdo con ella, supongo. Igual es un sim algo de mente. Por lo que igual probablemente se le olvide la boda. Y la pobre aquí tendrá que hacerlo ella sola. Pero bueno, de momento creo que estamos bien. Entonces yo quiero que... A ver. Ella sí puede... Ella sí puede iniciar la boda. Lo haré desde Hades. Porque pues es Hades el que conoce a su familia y no Hela. Hades, por favor. Organiza la boda. Ya te convencieron. Entonces aquí está. Dar fiesta. Tenemos una casa enorme. Por lo que efectivamente le pudimos dar una fiesta. Bueno, después tú. ¿A él qué le pasó? Les cuido por dos segundos y miren lo que pasa. Pensaba que te dije que fueras a comer desde hace horas. Oh, rayos. Y se ha hecho otro hechizo de mala suerte. Hoy me encanta como eres un sim suertudo. Pero pulsar tanta magia, bam. Y hoy también es su cumpleaños. Por lo que tenemos, fue de cumpleaños. Increíble, ¿no creen? Sí, ya se ve increíble. A ver. Ya, ya se definir. ¿Cómo que no hay espacio? Estoy bajo ni segura que puedes hacerlo. Comer sobras, macarrones con queso. A ver. No, 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 no. No. ¿Sabes? Come on. Ok, genial. Entonces, ¿en dónde está esto? Fiesta de boda. Claramente va a ser un atuendo de etiqueta porque sigue siendo una boda. Igual. A 18 horas me parece bien. A ver. Charlus. Olegado. Toca invitarlo. A ella también. A Hera. Él también. Toca invitar como a todos estos que son nuestros amigos. O familia. Amigos o familia. La verdad, no tenemos muchas opciones. Y vamos a invitar a como los sims que me agradan. Entonces, este me agrada. Ahí vienen por qué. Los sims me agrada. Básicamente, esta sim solamente está para tener simplantas en un futuro. En caso de emergencias. El alien también está en caso de emergencias. Solamente digo. A ver. Del trabajo. Tengo que invitar a todos los que son del trabajo como para. Deber buenas gracias. Uy. Bueno. Supongo que Evie. Perdón. No vas. ¿Qué? No, no vas a armarte una protesta, Adela. ¿Qué es? ¿Qué es esta autonomía en los sims, hermano? ¿Protestas? Ok. Entonces voy a comprar. Voy a comprar cosas para. Para la boda. Supongo que. Eso sigue siendo importante. Por suerte, tenemos un enorme jardín. Y no invitamos a tanta gente. Por lo que. Bueno. Me agrada como dije que iba a hacer una boda privada. Y terminé invitando a todos los compañeros del trabajo. Pero bueno. Esas son las construcciones mías. Por default. Vamos. 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 Solamente voy a cortar la música. Porque honestamente. A veces pones copyright con la música que tenemos en los sims 3. No tengo ni idea por qué. Y no quiero arriesgarme. Por lo que. Voy a quitar el sonido al juego. Hasta que volvamos. Vamos. Aquí está. Un arco de bodas. Que me acabo de enterar. Que los arcos de. Me acabo de recordar. Que los arcos de bodas. No vienen con el juego base. Los sims 3. Vienen con menú de familia. Y me acabo de enterar. Juraba que había uno de juego base. No sé por qué. Pero como yo siempre compro. Como el menú de familia. Supongo que nunca me cuenta. Pero resuelve. Sí. Y eso significa que yo muy perdía. Bueno. Obviamente no vamos a. No vamos a pagar tanto. Voy a comprar como. Otro asiento. Si ya. Para la boda. A ver. Ups. 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 Así está bien. Así está bien. Así está bien. Y vamos a tener como. Uno extra. En este lado. Creo que así. Aguanta para todos los invitados. Importantes de la familia. Sí. Así está bien. Nada muy complejo. La verdad. Ya sí vamos a tener la boda. Y de paso. También tenemos un cumpleaños. Perdón. Ares. Se me olvidó. Que era tu cumpleaños hoy. De hecho. Recibí la notificación. Pero se me olvidó. Ok. No. No me juzgues. El padre. Ya le estoy intentando. Que era Ela. ¿Verdad? Ya sabía yo. ¿Verdad? Ella está ahí protestando. Bueno. La dejaré protestar. Supongo. Él. Como de costumbre. Está mal. Necesito hablar con alguien. Mira. Se siente solo. Ares. Es tu hermano. Please. Háblale. Amistoso. Alegrar el día. Espera. ¿El qué quería? La que quita esto. Quiere comprar una mesa de buffet. ¿Qué? Y comprar una tarta. Es que. Olvídalo. Vamos a comprar una tarta. Supongo. Se me olvidó comprar eso. Alegría. Tocará volver a entrar al mundo. Modo construir. Comprar. Cosa que como podrán notar. No me agrada en absoluto. De hecho. Si fuera por mí. Nunca entraríamos. Pero bueno. Toca. Como podrán notar. Me dio tanta pereza. Que compré una casa. Que tenía con el juego. Entonces claramente. En mi lista de prioridades. No está. Ir comprándoles. Y construyendo casas. Para mis films. Las remodero un poco. Pero. Como dije. No me gusta particularmente. Construir las estructuras. Creo que es la parte que. Más odio. De construir. De hecho. Pero bueno. Gloria Perrero. Ok. No tengo ni quién es Gloria. Lo que sea. Pero bueno. Sí. Adios. Creo que es la primera vez. Que planea una fiesta suya. Bueno. No. Planeamos la de cumpleaños. Pero ustedes. Creo que no la vieron. Por lo que. Técnicamente hablando. Creo que es la primera vez. Que ven. Que él prepara algo. ¿Dónde están las mesas de buffet? Aquí. Bueno. No sé. Pero vamos a comprar una torta. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Esta torta. Aquí. Me funciona. ¿Y dónde podremos poner? ¿Y dónde están esas? Es los de buffet. No tengo ni idea. Ya iría a hacer esto en directo. Para cuando. Si no tengo ni idea. Alguien me diga. Aquí está. Bueno. No es mucha gente. Por lo que creo que. Solamente algo de buffet. Servirá. Igual. Tenemos la torta. Para. Si la gente tiene hambre. Tenemos la torta. Aquí está. Aquí está. No sé por qué está pasando eso ahora. Bueno. Ya. Felices. Felices. Por favor. Sirve la. Sirve la comida. ¿Qué es? No. Tú no. Más bien. Que él ya sirva la comida. Me agrada. Sí. Sirve la comida. Por favor. Tú. 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 Tú hazme caso. Y háblale a tu hermano. Está muy mal. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Los sims aquí solamente pueden hacer una cosa a la vez. A veces es medio molesto. Ok. Tú. ¿Qué tal? ¿Estás interaccionando con gente? No. Está leyendo un libro. Bueno Te dejo leer el libro si quieres No me importa No, literalmente no me importa, en serio Ok Qué disfraz más raro, Axel En serio, pero bueno Ay mira, la madre ni siquiera le invitaron a la fiesta Lo deduzco por la falta total De disfraz Qué triste Oh mira, los lápidas están discutiendo No me lo creo creer Ella Prince pasa pasa ni hablar Esperen, pero Ella solamente compró en el buffet Esta es una especie de bug Nunca me había pasado con las tartas de boda Nunca Esta es la iniciativa ¿Quieres dar una gran fiesta? Estoy de acuerdo Ella, ¿tienes algún deseo sobre dar una gran fiesta hoy? No solamente quiere casarse Tranquila, te vas a casar Me aseguraré de ello Vamos a asegurarnos de que se vayan a casar Muy felices y contentos Y háblale a tu hermano Ares, háblale a tu hermano Te he dicho mil veces que le hables Pero no quieren hablar Te mudaste con él Y no quieres hablarle Creo que Ares tendría que mudarse Entre poco No, no me queda de otra Ares tendría que mudarse Solamente vivir aquí temporalmente Porque en este momento no le veo futuro en esta casa Y ahora que lo pienso Estamos bastante iguales A dos hijos heredaron el cabello del padre Y dos hijos heredaron el cabello de la madre Más bien me sorprende que Charlus haya ido a la fiesta Anitámoslo Que Charlus le vaya a la fiesta Ese es raro Tenemos muchísimo en común El primer invitado ha llegado Ahora tengo que irme Creo que también sería ahora que te fueras Ok Oigan, es la valla de tu hija Please come Axel, es la valla de tu hija Por favor, ven Me encanta como era Lo hecho Era de todas las personas La única que no te imagina Lo hecho A nuestro teoría Hechicero malvado Buena esa era Buena esa Ay, hablando de eso Antes tiene que leerse ese libro Qué pereza Ok, ¿qué es ese deseo? ¿Llevarle comida a alguien? No, no estamos haciendo eso ¿Tú tienes deseo? Bueno No hay deseo Apenas a las 18 estamos haciendo a la boda Porque no me quiero arriesgar a que algo pase o lo que sea Vamos a casarnos inmediatamente Apenas podamos Esa es la señal para Diciendo que un alien llegó Básicamente Esa es mi señal Un alien acaba de llegar Ya Ya todo el mundo está aquí Señal Sí Por favor Y hasta aquí Bueno Casarse Sí, me sirve Miniatura del video Oficial Obviamente Vamos a Voy a poner eso como miniatura Porque Vale la pena Que lo ponga como miniatura Claramente Ahora Eso sí Favorito Ares es mi favorito Pero Ares Puede hacerlo totalmente Por eso Por eso se me ocurrió ponerles nombres Similares Para que Si me confundo entre ellos No se den cuenta Vamos Let's go Porque el tiempo no avanza Sipi Por favor Me gusta esa iniciativa Oigan ¿Qué está pasando? ¿Soy yo o el tiempo no se mueve? El tiempo no se mueve Oigan El tiempo no se mueve ¿Por qué? No se está moviendo Ah, ya se movió el tiempo ¿Qué rayas fue eso? ¿Qué bug más raro? Vamos Cásense Por favor Esa Por favor No me digan ¿Qué? Miren Aquí dice casarse Creo Casarse Oh rayos Me temía Que esto fuera a pasar Y miren A nadie le agrada Vamos Por favor Agilícenle un poquito Ok Plan B Plan B ¿Qué talk será? Ir hasta aquí ¿Tú? ¿Qué? ¿En serio toca hacer eso rápido? ¿Qué? Como les dije Oye Ese planos de área Va a crecer Vamos Rápido Agilícenle un poquito Niños ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Con lag Sí Pero al menos Están caminando Lo llamaré Un progreso Que se pasa Esta fiesta Será miserable Y Esto Puede Esto puede Volverse malo Vamos 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 Rápido Por favor Por favor Niños Apresuren Un poquito Casarse Ya ¿Ya? Oigan ¿Por qué Esos himnos Se casan? Ah Me van a volver loca Bueno Iban a hablar De cómo se van a casar Aunque ya hablaron De eso Ya ya tuvimos Esa etapa Por favor Apresurenlo Apresurenlo Un poquito Miren Aquí Está Brianna Orgullosa De su hijo El primero Que se va a casar Y muy joven Además Mucho más joven Que ellos Ahora que lo piensan Ahí están hablando De cómo se van a casar Muy razonable Todo Y ahora van a caminar Para casarse Sí Exacto A eso me refiero Espera abajo El arco nupcial Bien Bien Los sim Deberían ir Sentándose No hay problema Respecto Creo que La miniatura Acá mejor Si la hago Desde el otro ángulo Con la miniatura Me refiero A la escena Claramente Ustedes también La van a ver Ok Vamos a hacer esto Con Espero que Sin tanto lag Por favor Los dos brillando Y vamos Les juro que Les juro que Brianna aquí No se lo puede creer Construendo que El hijo más antisocial Posible Es el que se va a casar Primero Saben Sirvió Tener amiga En la infancia Sirvió muchísimo Tener amiga En la infancia La verdad Ahí Axel Está mirando Todos raros Tipo Mi hija Se va a casar Sí Yo soy como Sí Obviamente Se va a casar Y genial Ahora Ella Tiene sueño Come on Apresurenle Todos los sims Llamando a todos los sims Del barrio Por favor Lleguen Aquí todo el mundo Está esperando Podemos hacerlo rápido O lento Ustedes deciden Al fin Al fin Al fin Se van a casar Sí Estamos esperando este momento Al menos yo Desde hace siglos Y rayos Esperen No Ponga 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 Ay Justamente la cámara Decide desubicarse Justo en el momento En que están a casar ¿Verdad? Estuvieron bien Estuvieron bien Por mucho tiempo Y ahora se va a desubicar Ya Por favor Ahora es sorry Pero Te vamos a ignorar feo Hasta que se casen Ya ¿Me están a casar? ¿Por qué está brillando? ¿Por qué está brillando? Ah Perdió 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 eso Muchas fotos Hora de tomar Muchas fotos Esa es la música De que También Ares creció Y miren Ares creció Y toca elegir A Ras Balazar Por favor Ras Balazar Aparece Aquí está Aquí está Y es un gran besador Ok Eso no me lo esperaba De Ares En absoluto De hecho Tampoco me esperaba Que El hermano Saliera de mente Por lo que supongo Que Estos dos Bien Para Invesionarme Pero Eso no es lo importante Aquí Lo importante Aquí Es que Ellos Ya se Casaron Eso es lo importante En esta situación Claramente Que Ella ya estará Feliz Supongo Yo hasta aquí Que dice Trabalar dos Amistades Tener un hijo Ya comenzamos Bien Supongo I guess Que comenzamos Bien Vamos a tener Un hijo En algún momento De la vida Pero Con eso Estaríamos Terminando Este capítulo Por hoy Espero que Les haya gustado Yo honestamente Estoy muy feliz De que se hayan Casado Y supongo Que nos vemos La próxima semana Para un próximo capítulo Que con suerte Vamos a ver La concepción De la tercera generación Con eso dicho Nos vemos Adiós De la tercera generación De la tercera generación Quargar la tercera generación Que le hubiera a